Por ahí andan diciendo que tus padres me odian Pero eso no me importa, solo te quiero a ti Eso que me aborrezcan a mi no me interesa Solo se que contigo mi vida soy feliz No se porque es que existe tanta gente en el mundo Que se anda entrometiendo en lo de los demás O es que no comprenden que ellos se enamoraron Por encima de todo formaron un hogar No se porque es motivo pretenden separarnos Si tú y yo nos amamos de todo corazón No ven que soy feliz cuando estoy a tu lado Que es un amor tan grande que existe entre los dos Pero si en algún tiempo nos toca separarnos Pues que sea con la muerte que nos separe Dios Pero si en algún tiempo nos toca separarnos Pues que sea con la muerte que nos separe Dios No se porque es motivo pretenden separarnos Si tú y yo nos toca separarnos Si tú y yo nos amamos de todo corazón Pues que sea con la muerte que nos separe Dios Si tú y yo nos toca separarnos Si tú y yo nos toca separarnos Los dos 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 los dos Que nos toca separarnos Gracias por ver el video.